¿Cómo estás? ¿Recuerdas que estamos viendo los oficios? Sí, y hoy vamos a repasar los oficios que ya te mostré, pero tú vas a adivinar el lugar de trabajo donde ellos pueden estar. Pon mucha atención. Peluquería, estación de bomberos, circo. ¿Quién es él? El payaso, muy bien. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el circo, excelente. ¿Quién es ella? La peluquera. ¿Dónde trabaja? En la peluquería, lo estás haciendo muy bien. ¿Y nuestro último trabajador? El bombero. ¿Dónde podemos hallarlo? En la estación de bomberos. Muy bien. Lo hiciste súper, te felicito. Nos vamos a ver la próxima semana con otros oficios. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video